Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y yo creo que ahorita hay un montón de proyectos súper bellos que tienen si demasiadas cosas que rescatar que vale la pena que que nos pongamos como a buscar que que está pasando aquí en en Colombia en Bogotá porque hay demasiado talento demasiadas cosas increíbles que le recomiendo que busquen. know. Soñé una pulilla volando al fuego y se derretía. Sé que ya, sé que ya, sé que ya, sé que ya lo presentías. Sé que ya, sé que ya, sé que ya, sé que ya lo presentías. Estábamos flotando a la deriva. ¡Dos, tres, oh! Todo se resistía y se resistía y se resistía. Y nada firme si no se cambia lo que se rompe. Y hay que mirar por dentro, mirar muy dentro, sacar de adentro para salir. Y que florezca lo que es con mi amor. Sé que ya, sé que ya, sé que ya, sé que ya lo presentías. Sé que ya, sé que ya, sé que ya lo presentías. Sé que ya, 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 sé que ya La realidad se desbordó y el monumento nuevo se elevó. La realidad se desbordó y el monumento nuevo se elevó. La realidad se desbordó y el monumento nuevo se elevó. La realidad se desbordó y el monumento nuevo se elevó. La realidad se desbordó y el monumento nuevo se elevó. La realidad se desbordó y el monumento nuevo se elevó. Todo es tan frágil. El monumento nuevo se elevó. Y entre susurros algo nacerá. Y aunque crecer no se detiene y duele. Espero volvernos a encontrar. Y es que todo es tan frágil. Es que todo es tan frágil. Y 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 es que todo es tan frágil. guitar solo Todo es tan frágil Todo es tan frágil Todo es tan frágil Todo es tan frágil todo es tan frágil, todo es tan frágil, cuida tu corazón. Yo creo que por más que hay mucha gente haciendo música, no es fácil hacer música como la nuestra hoy en día, como tan preocupada por la artesanía musical y como las ideas y el corazón del asunto, yo creo que lo más esencial ha sido que queremos hacer música y que nos hemos juntado a hacerla y sí, yo no sé, ¿tú qué dices? ¿Qué es esencial para ti? Sí, es un poco redundante, pero sí, lo esencial es hacerla, trabajar todos los días y como intentar buscar cosas nuevas dentro de la música, como intentar encontrar caminos nuevos y canciones nuevas y gente nueva y conocer músicos nuevos y como generar también como una vida alrededor de la música, es básicamente lo esencial es eso, hacerlo. Cuánto es miedo, cuánto es fe, no sé si basta entenderlo o recaer, pronto ya todo pasa, el silencio brota de la pared y en la esquina avanza, el silencio brota de la pared no sé si basta entenderlo o recaer, pronto ya todo pasa, el silencio brota de la pared Y en la esquina avanza el silencio, brota de la pared. Cuando estaba pequeño, mi madre me decía que algún día todo se termina en esta vida. Cuando estaba pequeño, mi madre me decía que algún día todo se termina en esta vida. Brota, brotare, brotare la pared. Brota, brotare, brota, 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 brota de la pared. ¡Gracias! El silencio. ¡Gracias! 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 y impresión que no que todo es por más acaso has cambiado tu manera de amar acaso has cambiado tu manera de amar tu manera tu manera tu manera acaso has cambiado tu manera de amar acaso has cambiado tu manera de amar acaso has cambiado tu manera de amar acaso has cambiado tu manera tu manera tu manera acaso has cambiado acaso has cambiado acaso has cambiado Esto es nuestra vida, entonces hacemos música todos los días, pues que la música nos vaya llevando, como nos trajo aquí y nos dio esta oportunidad de hacer algo nuevo que no habíamos hecho, pararnos en muchos lugares. Sí, sobre todo viajar, o sea, que nos lleve a lugares bien hermosos, tanto aquí en Colombia como por fuera también, invítenos por favor. Hay movidas muy interesantes pasando por todas partes, hemos pensado en ir a Manizales, porque Mar es de Manizales, Medellín es por supuesto también muy interesante, en Bucaramanga hay cosas chéveres, Cali, y en Pasto, sí, claro, los pastuzos hacen un resto de música chimba, sí, esos lugares serían muy bacanos. Un, dos, tres, cuáces. Otra vez volvió a pasar y aunque me puse a mirar, huí. Soy un cobarde en la ciudad y solo por fragilidad huí. Que apaguen la vela, que le da luz a esto, que apaguen la vela, que le da luz a esto. Virgen de la vanidad, deja de hacerme llorar y huir, huir. En tu bendita manipulación hay quienes no tienen perdón de ti. En tu bendita manipulación hay quienes no tienen perdón de ti. Que apaguen la vela, que le da luz a esto. Que apaguen la vela, que le da luz a esto. Que apaguen la vela, que le da luz a esto. Que apaguen la vela, que le da luz a esto. Que apaguen la vela, que le da luz a esto. Que apaguen la vela, que le da luz a esto. Y así, ¿cuánto tiempo más estaremos? La siguiente canción se llama Recuerdo y es escrita junto a Charry Fukuyama, que es un camaleón dentro del proyecto y en este caso va a cantar el tema. Recuerdo y es escrita junto a Charry Fukuyama, que es un camaleón dentro del proyecto y en este caso va a cantar el tema. Y si al revés estoy despierto, mejor dejo el ojo abierto. Si se acaba lo que siento, no me acuerdo, no me acuerdo. Y si al revés estoy despierto, mejor dejo el ojo abierto. Si se acaba lo que siento, no me acuerdo, no me acuerdo. Y si al revés estoy despierto, mejor dejo el ojo abierto. Y si se acaba lo que siento, no me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. Y si al revés estoy despierto, mejor dejo el ojo abierto. Si al revés estoy despierto. Y si al revés estoy. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo más. Y ya estoy bien. Y ya estoy bien. Y espero que estés bien allí. Y ya estoy bien. Y ya estoy bien. Y espero que estés bien sin mí. Y ya estoy bien. Y espero que estés 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 bien. Recuerdo. Hola, somos Humano en Tránsito. Hace frío y la ventana está abierta pa' sentir que afuera hay movimiento. Tengo ganas de ese humo que me separa de mí, que me aleja de este tiempo. Hace frío y la ventana está abierta para mi. Y espero que estés bien. Tengo que estar abierta para mi. A otra polaridad, a otra polaridad Ja, 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 ja Tanta vida y todo vibra Y poco tiempo pa' sentir Y es circular el movimiento Y si me pierdo y si me alejo Y me vuelvo a repetir Lo que te dije hace un momento Párate y dime Párate y dime a dónde vas Cuando te alejas Cuando te alejas a otra polaridad A otra polaridad Ha, 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 ha No, 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 no Ay, qué rico que huele Pero mi mamá le teme Qué rico que huele Así, así, así que amigo Pero mi mamá le teme Y tu papá y su papá y mi papá A jugar Ay, ay, qué rico 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 Gracias, nosotros somos Humano en Tránsito Charry Fukuyama Simón Rosas, el abogado del groove Raúl Villafuerte Mariana Reyes Santiago Mejía Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti